Bienvenido, buenas noches, a esta nueva transmisión en vivo desde la capital del Perú, Lima. Muy bien. Hoy día tenemos un tema muy especial, muy particular, que espero les guste. Espero lo disfruten, pero sobre todo, espero lo entiendan. Espero compartan esta información con otras personas en el mundo, porque yo creo que todo el mundo necesita eso. Muy bien, empezamos con el primer saludo. Yo me olvidé de poner aquí este asunto. Está un poquito lenta mi máquina, yo no sé qué es lo que está pasando. Educación o nutrición, ¿qué es lo más importante? Obviamente que las dos cosas son necesarias, obviamente. Pero ¿por qué es más importante una que otra? Podría decirse de esa manera. Muy bien, entonces ustedes van entrando, van empezando. Yo les quiero mostrar, voy a esperar que empiecen, que entren un poquito más. Van 26 por minuto. Y una persona de Facebook, no, una persona que ha puesto like en Facebook. Yo recién estoy transmitiendo también en Facebook paralelamente. Te lo voy a hacer, no todos los días, aún unas veces. Y más bien invito yo a usted, si usted ve mi video por Facebook, des una vueltita también por YouTube y suscríbase al canal. Cosa que yo nunca pido eso, pero bueno, esa es un poco la idea. Poder capturar un poco más, capturar un poco más de personas de Facebook para que puedan venir al canal de YouTube y se puedan divertir con nosotros juntos. Muy bien, empezamos con los saludos. El primer saludo viene, o un comentario, Santurrón 99. Latinoamérica necesita de ambas. Claro, pero si yo, eso va a ser, creo que pregunté mal. Hice mala pregunta. Pero, ¿cuál es más importante? ¿No? ¿Cuál es más importante? En todo caso, las dos, ¿no? Y ni una, una no puede exigir si no es la otra, ¿no? Pero creo que para, hice mala pregunta. No, bueno, no importa, no importa. La nutrición desde pequeños permite un mejor desarrollo cerebral y la educación de calidad la agota de recursos. Muy bien, por supuesto, muy buena explicación. Esa es la idea de todo, ¿no? Pero la nutrición, muy poca gente le da importancia, aunque no lo crea usted mentira. Y hay mucha gente, yo creo que eso es lo peor de todo, mucha gente cree que nutrición es cuestión de dinero. Eso es lo más alucinante. Cuando en realidad la gente que empieza a tener dinero, lo que hace es comprar cosas lo menos nutritivas posible. Esa es la parte más loca, pero de eso vamos a hablar. En todo caso, tenemos una invitada espectacular esta noche que va a estar conversando con ustedes. Ah, mentira, no sé cómo están ustedes, se van a enterar de lo que ella habla nomás. Visita, Latinoamérica necesita que todos estemos unidos y dejemos de pelear. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es más difícil. Más fácil es esto, nutrición. Wilwer Huachaca Hurtado. Hola, Roberto. Primero es la nutrición. Y seguido nomás, educación y salud. Esa es. Esa es. That's the one, my friend. Esa es. María Guadalupe Gutiérrez. Existe educación alimentaria. Epa, muy bien. Claro, perfecto. Eso es para los padres, ¿no? Eso es para los padres. Después viene Melissa McCarthy. Roberto, hola, saludos desde Nueva York. Muy bien, saludos. Muy bien. Entonces ya han entrado unos cuantos de ustedes. Y ahora les voy a poner un pequeño video. Ya. Les voy a mostrar ese pequeño video. ¿Dónde está una de las personas favoritas de este canal? Ya no lavar con jabones que contaminan el río, por ejemplo. Hacer una iniciativa para reforestar, para ir a recoger basura. A ella la deben de conocer ustedes, si son guatemaltecos de memoria. De economía. Ha sido candidata a la presidencia. Uno puede llevar a su comunidad una iniciativa empresarial, donde las mujeres puedan vender sus artesanías o su agricultura. Una mujer también puede traer una iniciativa de microdentos. Se puede ser líder. Es un video largo, pero yo lo voy a mostrar una parte nada más. También se puede ser líder en el área cultural. Hemos escuchado aquí, antes de que yo les diera esta conferencia, la importancia y el valor que tiene la cosmovisión maya. Y qué bonito ser un líder que pueda llevar esa cultura a que la conozcan otras personas de otros lugares. Uno también puede ser una líder en relaciones entre comunidades. Fíjense de Guatemala. Habla así como en Guatemala. De Sololá, de Quetzaltenango, de Totonicapán, de Mazatenango, de Chimaltenango, obviamente, que es donde nos están dando la bienvenida. Y también puede haber entre ustedes líderes que puedan intercambiar información. Mirad cómo está funcionando esto en Toto. Mirad cómo hicieron el mazate con el problema de la delincuencia o de la exclusión de la mujer. Y ustedes se pueden entonces empezar a volver redes de comunicación para establecer intercambios entre diferentes comunidades. Porque si conocemos lo que están haciendo en otros lados, aprendemos lecciones y también aprendemos de los errores ajenos. También podemos ser líderes en turismo. Podemos involucrarnos en iniciativas que lleven más turismo a nuestras comunidades. Y eso también puede llevar desarrollo. Podemos ser lideresas en agricultura. En llevar nuevos cultivos a nuestra comunidad. Podemos ser líderes en industria. O cómo mejorarlo si es que ya existe. Y también podemos ser líderes en tecnología. Podemos llevar internet donde todavía no hay. Podemos enseñar maneras educativas de utilizar el teléfono celular. Todas aquí tienen teléfono celular, ¿verdad? Levántala más de la que no. Y el celular, aparte de para contarse chistes por la tarde y mandarse saldo, sirve también como una gran herramienta educativa para pasarse información de lo que está ocurriendo. ¿Se les ocurre a ustedes alguna otra área donde también uno pueda ser líder? Aparte de educación, medio ambiente, economía, cultura, turismo, industria. ¿Alguien más se les ocurre? ¿Algún otro área donde uno pueda ser líder? En política, en religión, en salud. Muy bien. En deportes, excelente. En violencia intrafamiliar, quizá también. En adicciones. En fin. Casi que en cualquier área de la vida que nosotros veamos, hay espacio para una líder. Y el lugar está ahí para que la quieras tomar. Ahora, ya que uno toma su lugar donde quiere ser líder, hay que empezar a echar punta. Y lo primero para empezar a echar punta es informarse. Entonces, yo les quiero compartir a ustedes mi iniciativa. Donde yo decidí que quiero ser líder. Donde yo puse mi propuesta. Y quizá, viendo mi propuesta, ustedes hoy también puedan empezar a desarrollar la suya. Yo decidí que quiero ser líder en educación. Porque yo me di cuenta que la desnutrición en Guatemala se va a eliminar el día que haya más mujeres empoderadas. Y ustedes dirán, no hombre, ¿qué tiene que ver la desnutrición con mujeres empoderadas? Nada que ver. Pero yo encontré esa conexión. Y eso es lo que hace una líder. Una líder busca la conexión entre dos ideas que a los ojos de todo el mundo no tienen nada que ver. Pero que cuando uno investiga, se da cuenta que sí. Entonces, yo les voy a compartir donde yo decidí desarrollar mi liderazgo. Para que ustedes, mientras vayan viendo esto, piensen en dónde pueden desarrollar ustedes el suyo. Y yo decidí que la educación de la mujer era la mejor solución para eliminar la desnutrición en Guatemala. Y después de decir, esto es lo que yo creo, me puse a estudiar. Para ver si era verdad. Porque claro, uno como líder se puede levantar y decir, yo estoy convencida que el cielo es color verde limón. Pero ya cuando uno sale y se da cuenta que el cielo es azul, como que no va a llegar muy lejos del líder. Si uno no tiene la idea correcta. Entonces, lo primero que yo tenía que comprobar era si existía una relación. Si yo educo a la mujer, ¿será que va a haber menos niños desnutridos en Guatemala? Ustedes me están diciendo que sí. Ya vieron, ya me dieron la razón. Pero vamos a ver por qué sí es así. Este es un estudio que acaba de salir. En Guatemala, más de la mitad de las mujeres sufren sobrepeso, obesidad, pero al mismo tiempo están anémicas, están desnutridas. Pues lo primero que yo me di cuenta es que si la mitad de las mujeres están con sobrepeso, pero al mismo tiempo están anémicas, es porque ellas no se están alimentando bien. Ahora, ¿qué culpa tiene la mujer de no alimentarse bien si tampoco nadie le enseñó cuál es la alimentación adecuada? Tradicionalmente, nos han enseñado que el maíz y el frijol es lo único que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, los conocimientos en medicina nos demuestran que no. que necesitamos otras cosas para tener un cerebro que empiece a funcionar de una manera más ágil y para poder desarrollar inteligencia. Se necesitan verduras, se necesitan granos, se necesita proteína que puede venir del pescado, del pollo, del cerdo o de la res. Entonces, si nos alimentamos nada más que de las cosas que no nos van a dar todos esos nutrientes, nuestro cerebro no se va a desarrollar. Entonces, yo me di cuenta de que hay dos tipos de desnutrición en este mundo. Tenemos la desnutrición crónica y tenemos la desnutrición aguda. ¿Cuál es la diferencia? La desnutrición aguda, donde ustedes miran a ese niño ahí que parece puro el esqueleto. La desnutrición aguda se da por falta de comida. Son niños que no se les da de comer. Y básicamente se están muriendo del hambre. Ahora, este tipo de desnutrición tiene compostura, tiene solución. En cuanto uno pueda alimentar al niño con diferentes nutrientes. Pero sobre todo, ¿saben ustedes cuál es el alimento más nutritivo y más saludable para un niño? Un bebé. La leche materna. ¿Y saben por qué ustedes saben eso? Porque son líderes. Pero ustedes conocerán mejor que yo, mujeres en su comunidad, que este conocimiento no lo saben. Y nosotras no podemos transmitir conocimiento que nunca se nos ha sido dado. Por eso es tan importante que las mujeres líderes lleguen a donde nadie ha llegado antes. Y no quedarnos esperando a que el gobierno llegue. No. No vamos a... Si al gobierno no le interesa tenernos educadas, nos vamos a educar nosotras. Y nos vamos a organizar desde la sociedad civil. El mejor alimento que se le puede dar a un niño desde que nace hasta sus primeros seis meses es la leche materna. Y después, hasta los dos años, ese es el mejor acompañamiento. Es el mejor nutriente. Sin embargo, por no tener este conocimiento, muchas mujeres le dan a sus niños atolitos, pesitos, agüitas de canela, y muchas veces es incluso agua. No, no, no. Por eso he querido hacer solo este video dedicado exclusivamente a este video. Ahora, uno se preguntará, ¿no? Yo me pregunto, digo, ¿por qué en un lugar tan rico como es el Perú en cuanto a gastronomía y todo el tema que se habla del Perú acerca de la gastronomía, existe también desnutrición? ¿No? Es como curioso. En nuestra región en general, en nuestra región en general, la comida no falta. O sea, la sequía y todo ese tipo de cosas que ocurren en otras partes del mundo, acá no ocurre. Aquí tenemos lamentablemente el concepto, ¿no? Y lo voy a hablar en general, voy a generalizar. Que si tenemos más plata, que si empezamos a ganar más plata porque ya vivimos, tenemos un mejor sueldo porque la economía del país está mejor, en lugar de comprarle comida más nutritiva a nuestros hijos, le empezamos a comprar más comida basura. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. O sea, comer pizza, por ejemplo, es como una cosa, no, una cosa especial. Ir a comer a un McDonald's es como una cosa especial cuando debería ser, no debería ser así, mejor dicho. ¿No? Gastar más comida, gastar más plata en comida debería ser comprar más frutas, comprar más verduras, comprar lo que necesite el organismo para crecer. Esa es una diferencia, un concepto que tenemos que es cultural, que yo no sé de dónde apareció, pero lo utilizamos todos, ¿no? Es algo que tendríamos que cambiarlo, sobre todo, yo creo que todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo quienes tienen hijos menores de 5 años. Porque hasta que tenga un niño 5 años, su cerebro se va a desarrollar de tal forma que es irreversible. Ya no se puede cambiar después. Si un niño no fue alimentado bien hasta los 5 años, ya ocurre lo que le ocurra. Los papás se sacaron la lotería o lo que fuera, si es un tema económico, ya no va a poder, ese niño, poder tener la misma capacidad intelectual que se fue bien alimentado desde que nació, ¿no? Eso es todo un tema que tiene que ver mucho, por ejemplo, una muestra para probar cómo es esto. Cuando una persona aprende un idioma antes de los 5 años, va a tener un acento perfecto, ¿no? Pero si aprende el idioma después de los 5 años, siempre va a haber algo, ¿no? Una pequeña palabrita, una pequeña pronunciación que te va a entender, ah, este no es nativo, ¿no? Puede ser muy bien, pero no es tanto, no es lo mismo. En cambio, cuando es antes de los 5 años, el idioma lo va a aprender perfectamente y nunca se lo va a olvidar si lo sigue practicando, ¿no? Más o menos así funciona. Es un tema biológico, genético, nuestro y así es. No es para decir que unas personas tienen mejor genética que otras, no tienen nada que ver con racimos, son cojudeces. Yo creo que ese es el tema por el cual la gente no habla tanto de esto, ¿no? De la nutrición y de todo ese tipo de cosas. Me da la sensación, no sé. Porque yo, por ejemplo, nunca veo políticos de izquierda latinoamericanos tan preocupados con este tema, ¿no? No los veo tan preocupados. Aquí en el Perú ocurrió, sí, con la primera dama, Nadine Heredia, que contó un tema, pero se sabía que ellos en realidad lo estaban haciendo por puro show internacional. Pero, bueno, a nada peor, ¿no? Pero digamos que es otro tema. Pero en realidad no se veía ver, únicamente dos hablando de nutrición y hablando de lo que la gente debe comer, ¿no? Más bien, ella está constantemente hablando cómo repartir la riqueza. Ese es el, más o menos, es el tema del esquí. Bueno, no solamente Verónica Mendoza, ¿no? En general los políticos. Por ejemplo, desde México, AMLO. AMLO estaba preocupado. Me da la sensación, yo no lo escucho todas las mañaneras, no lo escucho todos los días, pero me da la sensación como que él estaba preocupado en repartir la riqueza y castigar a los malos de antaño. ¿No? Ese es más o menos su discurso principal. No es un discurso a futuro, ¿ah? No es un discurso de un presidente que está tomando la rienda de un país que quiere realmente cambiarla en 4T y todo el tema que dice que él está haciendo, ¿no? Son percepciones mías. Entonces, muy bien, ahora vamos a continuar la segunda parte ya que hemos visto este video. Yo tengo la máquina extremadamente lenta, así que me van a disculpar, va a ser un poquito más complicado. No sé por qué miércoles la veo tan lenta. Y vamos a empezar con los mensajes de ustedes. Muy bien, Tecni. Hola, mi amigo Roberto. Hola. Ya tú sabes de dónde te mando saludos. Por supuesto, de Chicago. Muy bien, bienvenido siempre. María Guadalupe Gutiérrez. La nutrición es educación. Eso, muy bien, por supuesto. Pero la practicamos todos constantemente. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? La practicamos constantemente. Estamos pensando. Lo que nosotros comemos lo hacemos por el sabor, por el placer del sabor, o por la nutrición, por lo que nuestro cuerpo necesita. Ese es un tema bien importante. Ahí no tiene nada que ver con que es estético, con lo gordo, lo flaco. Esas son otras huevadas. Esas son otras cosas. Son cosas ya culturales, contemporáneas adquiridas. Pero lo que realmente necesitamos por biología es que todo nuestro organismo funcione bien. Y tenemos que nutrirnos muy bien. Y para eso, por supuesto, nosotros necesitamos lo que yo les estaba mostrando en todo el rato, que es esto, que es información. Somos los grandes afortunados de la vida. Tenemos la información en la mano de verdad. Antes no era así. Es más, cuando yo era chico no era así. Ahorita nomás. Ahorita nomás no era así. Yo no tenía la información en la mano. Yo, desde que existe internet, ya no tengo ni... No debería tener. No debe tener ninguna duda. Al menos intelectual, de conocimiento. Porque todo ya lo puedes contestar acá. Tú preguntas todo lo que quieres acá. Ya no existe forma de que alguien diga, ah, yo no sé algo. La gente sigue preguntando, ¿no? Por supuesto. Pero sí, eso no tiene nada que ver, es otra cosa. Pero la información está acá. Quizás lo que no sabemos es que la información está acá. O somos cómodos y queremos que otros nos las den, ¿no? El típico, la típica escena en este asunto es... Tú posteas algo, pones el precio y luego te pregunta, Oye, ¿qué precio? ¿Cuánto es? Precio, precio, precio. O sea, la gente a veces no quiere leer, ¿no? O solamente ve el titular, no quiere ir más allá. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero la información la tenemos al alcance de la mano. ¿Ya? Ya. Continuamos. Muy bien. Entonces, ahora viene Vichita. Latinoamérica necesita que todos estemos unidos y dejemos de pelear. Ese es otro tema, por supuesto. Ese es otro tema, que por supuesto que es necesario. Wilber. Ah, esto ya les he leído a ustedes. Yo ya les he leído a ustedes. Ahora sí me acuerdo. Yo me he quedado acá. A ver. Sarca. Necesita más. Quise decir lapsus. A ver, no sé qué. No sé dónde entiendes de arriba. Primero, Mariela Hurtado. El acceso a los alimentos es indispensable, vital para estudiar y perfeccionar la educación. Latinoamérica necesita un cambio de mentalidad. Eso. Ese cambio de mentalidad solamente se va a dar con cerebros bien desarrollados. Cerebros malnutridos no nos van a dar ese cambio de mentalidad. Porque no es justo que solamente cambie un grupo y no todo. Tiene que cambiar todo el mundo. Si no, no te sirve de nada. Ese tipo de cosas no sirve de nada alimentar bien a tus hijos solamente. Tienes que alimentar. O sea, no es que tengas que alimentar a todo el mundo. Pero digamos que tiene que hacerlo de todo el mundo. Porque de nada sirve que tú alimentes bien a tus hijos. Eso está bien para tus hijos también que lo hagas. Pero tienen que ser políticas públicas. Porque de nada va a servir a futuro para unir a Latinoamérica y para estar mejor como continente, como país y como todo. Eso nos va a afectar por karma a cada uno de los individuos. Obvio, de mejor manera. Tiene que ser para tú. Si no, no es la nuez. Si no volvemos a lo mismo toda la vida. A ver. Después viene Aldo Romero Cota. Hola, Roberto. Salud de los Mochis, Sinaloa, México. En mi opinión, lo que más se necesita en Latinoamérica es urgentemente educación. Para que las personas estén preparadas para emergencias como ahora. Muy bien. ¿Qué pasa si un niño no se nutrió bien hasta los 5, 6, 7 años? Ese niño va a crecer y no va a poder aprender igual. Tú lo que le digas. La educación, ¿qué haga? Lo mandes primaria, secundaria. Le di no metes al college. Le di no metes a la universidad. Pero no va a entender nada. Va a estar ahí. Va a ser presencial y todo. Pero no lo va a entender igual. Como si fue digno y tenido. Esa es una realidad. Es un tema. La Sá lo sabe de memoria. Y bueno, está tratando pues de que en el mundo se pueda vivir un poco mejor. Ese mensaje de Gloria Álvarez me parece súper revolucionario para Latinoamérica. Súper revolucionario. Y yo estoy muy orgulloso de que una libertaria lo diga. Porque ni la derecha ni la izquierda están procajeando. O sea, que no a otra huevadas. Tiene que ser una libertaria. Por supuestamente, como corresponde. Muy bien. Continuamos. Alejandro. ¿Y cómo vas a tener nutrición si tu clase política no está educada? Muy bien. Esa es parte de. Pero yo creo que no corresponde. No puedes echarle tú la culpa a la clase política. No puedes. Eso no se puede. Ahí es cuando viene el tema. Ahí es responsabilidad de los individuos. No es del Estado. Porque no te puedes quejar del Estado. O sea, está bien. A ver, no sé si me entiende. No sé si me voy a explicar bien o no. Es responsabilidad del Estado, por supuesto. Pero si el Estado no lo hace, tú no puedes esperar. A que el Estado lo haga porque tu hijo crece. Tu hijo tiene sitios ya no sé si se jodió. Entonces se jodió el niño ya. ¿Y qué? ¿A quién vas a culpar al Estado después? ¿Vas a pasártela toda tu vida culpando al Estado? ¿Qué es lo que mucha gente hace? Es ocioso. Totalmente ocioso. Tú tienes que tomar las decisiones por tu lado. Así es. Así es la libertad. Así es la libertad. Tú no vas a esperar que el Estado lo haga. ¿No? Por supuesto que se lo exigimos que lo haga. Para los demás niños. Pero para tu niño tienes que hacerlo tú. Es tu niño. No es el niño del Estado. Ojo con eso. Ojo con eso. Es tu hijo. Ojo con eso. Franco Mendizábal. Obvio la nutrición. Si las proteínas esenciales uno no capta y retiene la información. Nada. No te sirve de nada. Latinoamérica podría aprender de la nixtamalización mexicana. ¿Qué cosa es nixtamalización? No sé lo que es. ¿Qué es loco? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Me entienden? El concepto, ¿no? El concepto es ese. De nada sirve que Fujimori haya abierto los cientos de colegios que ese que abrió todo. Que al final a uno de los otros se cayeron. Cuando regaló que no estaba era nutrición. Buena alimentación. Y tiene que la alimentación tiene que dártela a tus padres. Y los padres no pueden tener cinco hijos porque no va a poderle dar la misma nutrición a los cinco que si les hubiera dado solamente a uno. Tienen que tener uno o dos hijos. Pero obviamente eso no puede ser obligatorio como en China, ¿no? Tiene que ser usted misma. Tiene que decir, yo voy a tener uno o dos hijos. Más no. O yo no voy a tener hijos. Me voy a casar, pero no voy a tener hijos. Así tiene que ser. Porque si no, pues, ¿qué estado te va a mantener con cinco hijos? Eso no puede ser. Tus impuestos no van a ser suficientes para mantener cinco hijos. Es mucho. Eso era en otras épocas. Por eso tenemos que ocupar nuestra vida en otras cosas. Para que no tengamos tantos hijos que tener. Y eso suena a broma. ¿No? Hay un dicho típico, ¿no? Que dice Angel Perú de toda Latinoamérica. Es decir, hoy, ¿cuántos hijos tienes? Que no había televisión. No. A eso no me refiero. Hay que ocupar nuestro espacio en otras cosas importantes. Para no estar pensando en que los hijos tienen que hacer todas las cosas en la vida. ¿No? Hay que darle más. Hay que tener acciones en la vida. Ese es el punto. No. Para pensar en otras cosas. No solo en crearlo. Hay que pensar en producir. Hay que pensar en crear. Hay que pensar en... ¿Cómo se llama esto? En vernos mejor. ¿No? No en el sentido estético. sino en cultivarnos, aprender. Ese tipo de entretenimiento es lo que yo hago y trato de recomendar a otras personas. Bien. No recomiendo porque yo no recomiendo. Expongo y usted si quiere. Yo no estoy... Acá no hay nada de obligado. Roberto Antonio. Mierda. Con los rojos agarridos. Hoy también me llamo Roberto Antonio. Las dos cosas. Salud y nutrición. Sin nutrición e inteligencia no se desarrolla. Y sin educación tampoco te nutren, ¿no? Porque tienes que... Es un círculo bonito. Porque si tú no sabes... Tú tienes que aprender para nutrir. Nadie es lo suficientemente conectado con la vida así. Y ya sé que voy a comer. No. Tienes que tú buscar acá la información. Qué comer, qué no comer. Esa es que sí sabemos, ¿ah? Esa es una huevada. Sí sabemos. En términos generales, sí sabemos. Sí sabemos que la carne te hace más daño que el pescado. Sí sabemos que las grasas son más fregadas. Sí sabemos que mejor es comer. Pues ya sabemos. Pero nos vence... Nos vence el... El tema del placer. ¿No? El placer nos caga. El placer es bueno. Pero hay que saber manejarlo. Bueno. Hay que saber manejarlo. Hay que comer por placer. Pero sobre todo por nutrición. Ese es el punto. El placer, pues, por eso lo prohíben tanto las religiones. Porque ahí controlan a todo el mundo. Esa es la huevada. Esa es la huevada. Pero bueno, ese es otro tema. No cambiemos el tema. Muy bien. Tecni. Claro, Gloria Álvarez. Una libertaria. Una maravilla de persona. Muy inteligente. Hasta ahora coincido todo. No sé. En algún momento quizás no coinciden algo con ella. No lo sé. Pero hasta ahora, una mujer muy admirable. Dani 360. La educación es necesaria en todo el mundo. O al menos la cultura. Julio especulando, voy. Un país mal nutrido. ¿Cómo se va a educar difícilmente? ¿En Cuba ocurre eso, Roberto? No. En Cuba no. A propósito de la isla. Hoy se puso en fase 1 de 3. Poco a poco se va normalizando. Aunque hay algunas protestas. No. En Cuba es distinto. En Cuba es distinto. Cuba no lo pondría como ejemplo. Lo de la nutrición. Porque la gente come porquería y media hora. Y tú lo ves. No. No es así. No, 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 no. Porque ellos les han obligado las cosas. Nada obligado queda en el recuerdo. Nada obligado queda en el recuerdo. Ellos no comen sano. Ellos, por ejemplo, en todos los pueblos, todos los lugares. Yo he visto que tienen granjas urbanas. Pero la gente no compra mucho las cosas urbanas. Las granjas urbanas. Como les han obligado a ellos a ese estilo de vida. Ellos quieren otras cosas. Ellos están buscando otras cosas. Ellos no le han dado la vuelta al asunto. Ellos en el camino los han desviado para otro sitio. Entonces no han regresado. No han hecho eso. En Cuba no es un ejemplo para eso. Si usted cree que en Cuba es un ejemplo de la nutrición, la medicina, todo. Solamente está leyendo el Granma. Que es el diario oficial de Cuba. No. Cambie de periódico para que, lamentablemente, no hay otros muchos que informen tanto. Porque no dejan. Pero es por eso. Esa es la verdad del asunto. Muy bien. Continuamos. Alejandro. Tu pregunta es de Super Tercer Mundo. Bueno, vivo en el Tercer Mundo. Pero creo que no me entendiste muy bien. Porque en realidad no es decir o uno u otro. Sino que uno empieza con nutrición y educación. Pero claro, el padre tiene que haberse educado para poder nutrir bien. O sea, es un círculo. ¿Quién es primero? El huevo o la gallina o una huevada así. Esa es la conclusión. María Guadalupe Gutiérrez. Para toda la población, incluso en México, estamos intentando en algunas comunidades rurales hacer en los niños y jóvenes porque son los que son más fáciles de cambiar hábitos alimentarios. Claro, son los únicos. Los adultos es bien difícil que te cambie un hábito alimentario. A menos que ya tenga un problema de salud y su vida esté en peligro. Si no, no te cambian el hábito. O al menos que quiera adelgazar, que quiera bajar. Pero eso ya es otro tema. Es otro tema. Eso es otro tema. Eso tiene que ver con lo estético. La alimentación es muy importante. La alimentación es mucho más importante de lo que la gente quiere. Las personas que tienen problemas alimentarios no es por el tema de que no les gusta la comida ni el sabor ni nada. Son otras cosas mucho más complejas de las cuales yo, en público, prefiero no hablar porque la sé la teoría, pero no me mando a hablar de ese tipo de cosas en público. No soy ningún psicólogo ni un psiquiatra para ver esas cosas. Sebastián 0603. Respecto al tema, pienso que manos son necesarias. Pienso que manos son necesarios. Depende de la necesidad de cada país. Pero resolver el problema de la desnutrición es resolver el problema de los escasos recursos. No, ¿qué es escasos recursos? En Latinoamérica no hay escasos recursos agrícolas. Somos potencia mundial en eso. No, no va por ahí la cosa. No somos pobres en eso. Eso es lo peor de todo. No somos pobres en alimentación, en nutrientes. No. Somos pobres en esto, en conocimiento para qué hacer con esas cosas. Claro. Yo he estado... Uy, si yo les contara, señores y señoras, si yo les contaba la cantidad de veces que he estado en lugares en el interior de cualquier país latinoamericano, en casas de personas locales, de pueblos, y teniendo ellos la posibilidad de poder... Teniendo tierra, la posibilidad de poder sembrar maravillas y poderlas comprar o comprarlas más barato, están ellos comprando fideos, están ellos comprando productos que ya vienen empacados, que son más fáciles para poder hacer, para facilitarles la vida. Uf, en grandes cantidades. Entonces, por un lado. Por otro lado, yo conozco casas de barrios exclusivos de gente de las diferentes capitales latinoamericanas que, teniendo toda la plata del mundo, no te comen una verdura, no te comen una ensalada, no te comen nada. O sea, no es económico. Ese tema no es económico. Esto es única y exclusivamente conocimiento. Nada más. La verdad los hará libres. No sé si han dicho. Es nada más conocimiento. Nada más. No es costos. No es más barato. No es así. Es en serio. Quizás sea más trabajoso. Quizás. Si tienes una tierra, tienes que cultivarla, tienes que sembrarla. Eso sí. Eso sí te puedo creer. Pero no es más costoso. Dinero, economía, ñanga. No va por ahí. No va por ahí. Por eso es que los políticos nunca te lo van a mencionar. Porque no hay dinero por ahí. Jorge Medina. Don Roberto, necesitamos seguir el ejemplo de educación de Chile para Latinoamérica. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede poner de Chile? Y otras no tanto. No todo. Algunas cosas. Sebastián, se los hay, se los tres. Sobre todo que primero es necesario reducir la pobreza para luego avanzar hacia una mejor nutrición. No, no es el camino. Es decir, son hambre, no se puede estudiar, claro. Pero volvemos al tema, pues. ¿Tú crees, Sebastián, que la gente no come bien? ¿Tú crees que la gente no come bien porque no tiene plata? No es porque no tiene plata, es porque no sabe, porque no tiene conocimiento. Es que antipático es el celular de cada planta. Es conocimiento. Claro. Claro. Yo le he cantado una cosa bien loca que me pasó una vez. Hace mucho tiempo aquí, en el valle de Huacho, hacia la sierra, yo pasé unas temporadas ahí de tres, cuatro meses. Es prácticamente un asentamiento humano, ¿no? Pero es rural, no es de la ciudad, sino rural, ¿no? Es una invasión, pero rural, de las chacras. Y ellos sembraban a varias cosas, varias personas, pero los que no eran terratenientes trabajaban para ellos, los terratenientes, ¿no? Allí había todo. Había gente que tenía chacra grande y había gente que había tenido una invasión, que vinieron, si no me equivoco, fue de la época del terremoto de... ¿Cómo se llama eso? De Guaraz. Sí, de Guaraz, que está pobre. ¿Cómo se llama eso? En los valles de Sagrado. No me acuerdo. Yungay. Yungay es la ciudad. Bueno, en esa época, ellos se mudaron a ese sitio y ahora ya viven ahí. Yo conocí a uno de sus hijos, esa persona. Y vivía un tiempo en ese lugar. Ellos tenían cultivos... No, pero la gente... Habían cultivos... Ellos trabajaban en cultivos de pimiento. El pimiento... Concentrado de betacaroteno, pero alucinante, buenísimo, buenísimo. No les gustaba comer ellos pimiento. Dicen que no era su costumbre. Pero no importa que sea tu costumbre. Si es rico, es bueno, es nutritivo. No, no. Te miraban y te decían así. No, no, gracias. Eso no se come. Así dicen la gente. Eso se come. Yo comía, agarraba, los cortaba, los peñía con limón y los comía. Y me miraban así como cosas raras, como bichos raros. Oye, pero... O sea, es como la vida... Como decís, se ha dicho, pues... Si la vida te da limones, come limones. O sea, no, perdón. Si la vida te da limones, haz limonada, man. O sea, las tienes ahí. Estás trabajando en una chacra que tú sacas así... Unas fajos enormes todos los días. Pucha, agarras tres, cuatro que están maduros, que no los... Del descarte te lo vas a tu casa y comes eso, ¿no? O sea, por último. Yo lo haría. Eso no es pobreza. Eso es inteligencia. ¿Para qué vas a tirar la comida del suelo? Ellos prefieran tirarle. Decían, no, no, no. Y después querían comer fideos comprados en guacho. Lo caso, lo caso. Lo caso. Una vez yo les cociné, hicieron arroz ellos. Entonces yo agarré y les voy a dar para que coman esta vaina. Entonces con el arroz hice como si fuera este... ¿Cómo se llama esto? Lo mezclé con carne molida y como si fuera eso de pimiento relleno. Poco de carne molida y un poco de arroz. Lo puse, lo serví a unos chicos, unos amigos que estaban ahí. Niños y jóvenes, amigos. Toditos, toditos, se comieron solamente el relleno y dejaron el pimiento. No lo comieron. No, eso no se comen. Y encima se lo puse bien bacán porque era la parrilla, la fogata. Estamos en la chaca. Y se lo puse en la fogata así dorar lo que queda tan... El pimiento dorado a la plancha queda buenazo. En tu cocina, agarra tu cocina a gas, mete un pimiento, ponlo ahí, soázalo, que quede negrito por afuera. Pela eso y cómetelo y cambia el sabor gourmet. Gourmet, compadre. Así te lo digo. Buenazo. Tienes menos nutrientes que si fuera crudo, por supuesto, pero puta madre, vas variando. Tampoco te vas a meter nutrientes todos los días. Poco hay que darse un gusto también para que no te aburras de ese tipo de dieta. Las dietas tienen que ser entretenidas. Si tú haces una dieta aburrida, muy exigente, nunca, no te dura. Baja de peso para el matrimonio, reje, vas al matrimonio y el lunes comienzas a tragar de nuevo. Así que no, por ahí no va la cosa. Tienes que ser algo entretenido que te guste siempre. ¿No? Continuamos. Elliot Figueroa. Vi tus videos de Valetoda un tanto de los libres en cuarentena. Muchas gracias a los que he puesto hoy día. Mañana vienen videos de la zona. Hay un video de la zona más exquisita del Perú. Que va a ser revolucionario porque mucha gente va a decir, no, esa no es. Pero bueno, veremos. Enero Mickey Rusia. Apareció caballero. Ustedes ponen tiempo. Depende del país. En países como Bolivia y Perú todavía hay desnutrición en zonas pobres. No solamente en zonas pobres hay desnutrición. Aunque usted no lo cree, en las zonas ricas también. Puede haber desnutrición. Muchísima. Hay obesidad también porque come mal la gente. Porque la gente cree que a veces cuando tiene plata. Uy, gasta, 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 gasta en huevadas. Igual en la comida. No solamente en ropa. No solamente en huevadas. Solo en comida también. Así que eso no es económico. No es un tema económico necesariamente. Es un tema de información. No, digo en el celular. Continuamos. Usuario 01. Roberto. Primero nutrición y después educación. No hay nada que debatir. Muy bien. Perfecto. Pero es un círculo. No acordamos que es un círculo. Después vuelvo otra vez a educación. Siempre hay que regresar a la educación. Porque esa educación también te va a servir para tomar otro tipo de decisiones. De nada te sirve tener un cerebro así maravilloso. O sea, al final no vas a no. La educación yo creo que es de toda la vida y la nutrición son de toda la vida. Pero es infaliz. No sé cuál es la palabra. Pero antes de los cinco la nutrición es... Si no es ahí ya te jodiste. Educación no. Educación si no... Tú puedes no haber estudiado en la universidad. Bueno, te bandeaste, aprendiste carreras técnicas, qué sé yo. Y de ahí te sacaste la lotería y... Ah, puta, te metes a Harvard. Y chévere y sales de Harvard. Pero en nutrición ya no. Así te sacas la lotería y jodiste. Con todo el oro del mundo, tu cerebro no lo vas a poder mejorar. Eso es así. Eso es ciencia pura. Sebastián 0603. Una educación de hambre no es posible estudiar eso también. Pero no hablamos de hambre. Hablamos de nutrición. Porque yo conozco mucha gente que no tiene hambre, pero está desnutrida. No es lo mismo. La economía no. Esto no es economía. Estamos en otra era. Ya estamos en la era de la universidad gratis. People's University. Tú puedes ir a una carrera gratis, ¿sabías? No sé si se han enterado. La universidad de la gente, del pueblo, creo que en Castellano. Pero es People's University. Gratis. Estudias medicina por este celular. Puedes ser médico por este celular. Así es. ¿Tú crees que solamente los seres humanos estamos bacanes para escuchar en... En Walkman iba a decir. Para escuchar así en Laser. No, también en todo lo demás. Todo lo demás. No, solamente la tecnología es ese tipo de cosas. Hay más cosas para poder estudiar. Gloria Álvarez. Toda una libertaria. Por supuesto. Bravo. Aplaudamos a Gloria Álvarez. Favorita. Favorita. Una de las muchas. María Guadalupe Gutiérrez. No es tanto el dinero. Yo he trabajado en comunidades rurales y sorprende cómo las familias tienen fruta en su traspatio. Eso es terrible. En su traspatio para hacer agua de fruta y sin embargo van por una Coca-Cola cualquier... María Guadalupe es la huevada que quería explicar. Así es. La Coca-Cola, la gaseosa, cómo les encanta a los juntos. Y tienen árboles de limón. Y en Europa la gente muere por limón fresco y puto. Eso es alucinante. Eso es alucinante. Eso es alucinante. Eso es alucinante. Pero bueno, es otra cosa. Es una queja de mochilero. En el mercado del Cusco sobre todo. En todos los mercados del mundo. Siempre es más caro me llega. Que el plástico en una botella, que el etiquete en una botella, que la tape en una botella, que un líquido del gas, todo sea más barato que un vaso de jugo de zanahoria o de tomate o de algo. Eso me revienta. Me llega el... Alejandro. El asunto tiene que ver con países que no lograron progresar. Ya en el año 2020, puesto que muy pocos lo hicieron. Yo creo que hay desnutrición hasta en Estados Unidos. Ocho, llena. Sí. Harto. Hay así. La gente. Es cultural. Cultural. Costumbre. No, no es plata. Ni desarrollo. Otra cosa. Es esto. Mariela Urritado. El día que Latinoamérica reconozca que sus problemas y sus soluciones son las mismas y nos veamos como un territorio compacto avanzaremos. Eso, por supuesto. En ese sentido, no solamente Latinoamérica, el mundo entero. Ojo, no solamente Latinoamérica. Verónica Gallardo. Hola, saludos desde Chillán, Chile. Con respecto al tema. Creo que hay que mejorar la educación. Por lo menos en Chile ya no hay desnutrición. Claro, ustedes han tenido la educación de los últimos años, cuando se empezó la democracia, muy enfocadas en muchos temas importantes, lo que han llevado a ser un Chile que está cerca de ir al desaporte. En Chile han habido problemas diferentes. Yo no sé mucho del tema de la desnutrición en Chile, pero tengo entendido que sí han sabido tomar el toro por las asas más que cualquier otro país en Latinoamérica, sin lugar a dudas. Creo que Costa Rica también está en el mismo tema. Sin duda, varios países. Muy bien por ustedes. En Latinoamérica hay muchos recursos, pero los países que tenemos recursos no los aprovechamos al 100%. La mayoría van a países extranjeros. No, no es tan así. Si te están diciendo que una señora tiene una planta de frutas atrás y no la come y come una gaseosa, ya no es la culpa del extranjero. No es una culpa del extranjero. No es así. No es así. Los extranjeros no hay que verlos de esa manera como algo malo. No, hay que verlo como algo positivo, que nos va a enculturizar más, que nos va a traer más información diferente. Diferente. Ese es el tema con los extranjeros. Los extranjeros nunca pueden ser vistos de mal. Nunca te sientas tú que te han robado, que te han quitado algo. No. Eso es un tema histórico que se entiende, se entiende el motivo de existencia, por supuesto que se entiende, pero no hay que darle mucha bola. No hay que darle mucha bola porque nos está en un mundo globalizado como el que vivimos ahora, que ya estamos todos desconectados. Ya no vivimos en ciudades con murallas como antes. Ahora es diferente. Al contrario, vivimos de estar comercializando, viajando, entrando, saliendo. Yo me hago un curso por acá, me voy al otro. Así es, así es, así es. Ahora estamos en ese tema. Y todo, por supuesto, gracias a esto. Entonces no podemos pensar que el extranjero es no para nada. Eso no. Eso era antes. Eso ya cambió. Eso es una cosa que tenemos que cambiar. Y es una de las cosas tácitas que yo trato de cambiar en este canal. Por eso viajo. En mi vida ya lo logré. Yo solo quiero que otras personas también se den cuenta que viaja. Que otros mundos viajar, porque usted sabe que no solamente se viaja para tomar sol en otra playa, ni para comer una comida diferente. Se viaja para muchísimas cosas más. Así que, más. ¿Se queso? No. Alejandro, ¿sobrepeso es desnutrición? Por supuesto, totalmente. Sobrepeso es no saber utilizar esto y comer. Comer nomás, comer. Sin antes haberte informado. Esa es la verdadera, la verdad de la obesidad. ¿Por qué cree que hay niños obesos? Muchos niños obesos porque los niños no saben. Los niños tienen que aprender. Y si los padres no les enseñan, si los padres simplemente tienen a los niños por otros motivos, donde después al final los niños angustian con esa relación porque tuvieron a los niños por las huevas, los niños comienzan a engordar y comienzan a comer. La limitación es todo un tema, es todo un tema, es a big issue. Muy bien. Verónica, no, no lo es. Muy bien. Continuamos. Giancarlo Villanueva. Latinoamérica necesita una estructura de desarrollo similar a la Unión Europea. Abrir las fronteras y mantener una sola moneda. Una gobernación común que permita un empuje global de desarrollo. Por supuesto que sí, por eso no es el tema. Pero tienes toda la razón, claro que sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero para eso nos faltan todavía muchas cosas. Nos falta cultivar a la gente. Porque imagínate, ahorita ponemos una unión latinoamericana y cómo va a ser eso si están los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, están por otros lados, son países muy importantes. Y después Chile, Perú, México están por otros lados. Es como que no, no, no sé. Todavía hay más cosas que solucionaran. No estamos tan adelantados como Europa para tomar esa decisión. Me parece a mí. Podemos hacerlo pronto, pero faltan más cosas que solucionaran. Y una de esas es nutrir y educar a nuestra gente. Para que cada 15, 20 años ellos tomen esas decisiones que tú dices para hacer. 20, 30 años. No sé. No sé. La cosa es de que hacerlo, nada más. Es mi... Pensamiento. Elliot Figueroa. No existe cultura de nutrición en el Perú. No existe. La gente prefiere la comida rápida o procesada que consumir frutas o verduras, siendo el Perú gran exportador de la materia. El Perú es un caso muy particular en comida. Muy particular. Porque uno de los grandes orgullos del Perú, históricamente, pero sobre todo en los últimos años, es la gastronomía. Y nuestra gastronomía tiene sus cosas positivas como tiene sus cosas negativas, como todo en la vida. Hay comida muy nutritiva, pero también comida que no es necesariamente buena para el organismo. Para comerla seguido. Sí, para comerla, por supuesto, de vez en cuando. Como con un chicharrón. Si te gusta, qué paja. A mí no me gusta el chancho. Si te gusta, chévere. Pero no todos los días. O no siempre, porque el chancho tiene colesterol y es terrible, ¿no? Para otras cosas. Y muchos otros productos que demoran más tiempo en procesar y qué sé yo. ¿No? Así que es todo un tema que da el Perú, el tema de la nutrición. Porque estamos más enfocados en el patriotismo, en el sabor, en convencer a otros que es una comida rica. ¿No? Es como, nos estamos más preocupados en el envase de la comida. Lo cual, yo no quiero decir que está mal, pero es un show. Y del show no podemos vivir. Nosotros tenemos que vivir de la nutrición y de los ingredientes que nos van a mejorar como personas. John Lennon ya lo dijo. We are what we eat. Somos lo que comemos. Esto no es nada nuevo. John Lennon, bastante antiguo. Somos lo que comemos. Eso es así. Eso es así. ¿Queremos comer un show o queremos comer nutrientes? Ojo con eso. Continuamos. Bernal Kuh. Buenas noches, Roberto. ¿Qué opinas de Turri, Edgar Díaz Valdivieso? No sé quién es Turri, Edgar Díaz Valdivieso. ¿Por qué preguntas eso? ¿Quién es? Ah, ya sí sé quién es. No, ya sí sé quién es. No, pues estamos hablando otra cosa. Déjalo tranquilo el pato. Él tiene, creo que tiene... No quiero decir algo psiquiátrico, pero no, déjalo tranquilo. No lo conozco. No sé quién es. Bernal Kuh. Pensé que era tema libre. No, no es tema libre. No es tema libre. Déjalo al Turri tranquilo. Jorge Medina. Es muy conocido que los niños aquí en México se alimentan de Coca-Cola y tortillas. Y ni hablar del pan bimbo endulzado. Claro. Ahora, en ese sentido, pues, quien tiene muy responsable es la prensa, no la prensa, perdón, sino el marketing y todo ese tipo de cosas. Que les ponen unos envases súper atractivos con el Mickey Mouse y con el gato con botas y con la weman. Pero así les ponen esas cosas. Ellos han visto los niños en el cine, en la película de moda, y después voltean a un supermercado y ven su producto. Eso que vieron en el cine lo ven ahí en la columna. Pero claro, eso ya es la libertad. Los niños tienen que manejar eso. Los papás son los que tienen que instruirle. Eso ya es un tema de chamba. Es más chamba para el papá. Por eso es una huevada. Los papás finalmente no le hacen la chamba. Ahora, no se puede prohibir tampoco de que no pongan a Mickey Mouse en ninguna golosina. Pero con unos países lo han prohibido, pero eso no funciona. Esas son huevadas. Es populismo. Ese es el típico populismo muy común en Latinoamérica. El niño tiene que saber, porque sus padres aman a sus niños y quieren lo mejor para a sus niños. Porque también los papás sabieron, no sabieron. Es todo conocimiento. Todo conocimiento. Por eso no tengas tanto, pues ten uno o dos más fácil. Si tienes cinco, es más jodido. Uno no más. Dos no más. Claro, más fácil. Mientras más, más complicado. Continuamos. María Guadalupe Gutiérrez. ¿Por qué tenemos algo que se llama transculturización? Mira tú, pero ya no sé de qué te referís. Disculpa, hablo tantas cosas. Hablo tantas cosas de la vez que ya no sé de qué estabas hablando antes. Disculpa. Nero Miki Rusio, en Perú todavía hay desnutrición crónica. Eso es alarmante. Muy bien. Nero Miki Rusio está preocupadísimo por el Perú constantemente. Su gran preocupación es por el Perú. Gracias. Pero infórmate un poquito más para que tu preocupación tenga. Porque a veces te escucho unos... Ahorita no en el chat, pero veo unos mensajes que pones en los canales. En mi video es que digo, puta, este pata está picando. Parece que estuvieras tú poniendo palitos para que otros se caigan, se tropiecen. Yo nunca voy a caer. Ahí estaba borrando mensajes. Yo no voy a caer. Pero pones palitos para que otros se tropiecen. Me da la sensación. Con todo respeto. Rigoberto Cuapión. Se necesita educación de la nutrición. Muy bien. Perfecto. Eso es. Pero no sé si es más barata. No sé si es más barata. No es más atractiva. Que no es más barata. Es más atractiva. Es más atractiva. Una manzana es más barata que una bolsa de chisitos, que una bolsa de cheese balls, que una... Es más barata una manzana. Pero no es atractivo. Pues el niño quiere ese... Esa cosa extraña, esa textura diferente. El niño quiere esa bolsa. Quiere ver lo que vio en la tele. Quiere... No. Quiere otras cosas. Pues otras cosas. La manzana es aburrida. Y si le dio la Biblia, le va a dar miedo comer manzana. Ja, 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 ja. Continuamos. A ti, caballero. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar ahí. En Rijeme. Hay desnutrición en familias numerosas. En la sierra vi muchos casos, por supuesto. Y en la costa también. En la ciudad también. Yo conozco varios casos de desnutrición. En familias muy bien instauradas y que no tienen ningún problema económico. Luis Tudares. Interesante tema, Roberto. Saludos. Saludos para ti. Difícil decir cuál iría primero. Pero sin ninguno de los dos no hay progreso. Eso, eso. Uno, otro y vuelve otra vez. Y así toda tu vida. Ting, 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 ting. Ja, ja, ja. A ver, muy bien. Amei. ¿Qué me dice Amei? También es bueno brindarle a lanzar de una alimentación nutritiva y saludable. Inculcarle o enseñarle una buena salud mental. Así nuestro país puede del soporte de reposo. Salud mental ya es, digamos, un poco. Ya para nosotros es como si fuera, oh, eso no es cosa de Dinamarca. Acá como que no pasa, ¿no? Es lo que es esa hueá. Ese que es loca, ¿no? Pero claro, por supuesto, la parte mental también es importantísima. Muy importante. Información. Todo es información. Todo viene de acá. Continuamos. Alejandro. Poca gente habla bien su idioma nativo. ¿Eso por qué? No creo, ¿eh? Eso no es el idioma nativo, pues. Ja, ja. O lo descuida. Dice eso, ¿no? Es que, claro, lo aprenden con los padres y con los abuelos y escuchan y no lo han estudiado. Ja, ja. Y creció el lema. Un vaso de leche y un beso para ayudar a mejorar a los niños, no solo la alimentación, sino el amor y también. Eso que en los años 60, el año 60 se me ocurre que fue el señor Allende. No. Porque la leche, si la regalan, no la aprovechan. Si la leche la regalan, después viene la corrupción. Horrorosa. Aquí en el Perú hemos tenido espantoso la corrupción. Es mejor enseñar que cada uno tiene que alimentar a sus hijos. Y tienes que tener los hijos que puedes alimentar. Yo soy así. Yo pienso así. Si tú le das al Estado alimentar a los niños, condenaste a los niños a que el Estado va a hacer lo que chucha le da la gana con ellos. Y que el gobierno de turno va a abusar con ellos. ¡Habla, Keiko! ¡Con tupper incluido! Daniel Valladares. Lo que se necesita es legalizar la hierba también, claro. Es otra cosa. No te vayas tan adelante. Fabiola, amiga, por favor. Bienvenida. Fá Vázquez. Nutrición más educación es una fórmula. Deben ir juntas. Siempre saludos, Ro. Muy bien, gracias. Ella me lee la mente. Amiga, amiga, se dice personal, no se dice virtual. Se dice personal. Claro. Una amiga física, se dice. ¿Cómo se dice? Porque ustedes son amigos virtuales. Y ella es una amiga física. O sea, lo conozco en persona. May también. El que se ría también. A May también. Muy bien. Continuamos. Nero, Miki Rusio. En mi país no hay desnutrición. Hay obesidad. Donde hay más gordos es en los barrios más pobres. Muy bien. Continuamos. Alejandro. Hoy es ignorante solo lo que quiere. Hoy es ignorante solo el que quiere. Ah, no. Claro, claro. Eso sí. Eso sí. Hoy es ignorante el que quiere. Eso es totalmente real. Porque la información está acá. Toda la información está acá. Son muy pocas las personas en el mundo que aún no tienen este celular. Hay. Todavía hay. Ojo, todavía hay. Todavía hay, pero muy pocas. En comparación de hace 10, 15, 20 años, olvídese. Cada vez es más. Y esto también es importante porque si los niños están bien nutridos ahora, van a ser los grandes creadores de mejores fuentes de información para los niños del futuro. Los niños del futuro ya no van a ser. Ahorita que un niño tenga un celular cuesta mucho más en comparación de lo que va a costar acá a 10 años. Acá a 10 años va a ser más sencillo todavía. ¿Por qué? Porque las mentes de ahora ya están creando inconscientemente la forma de crear una tecnología de poder hacer algo esto más económico para más personas. El mundo cambia por abaratar cosas en los productos o no por crearlos. Crearlos es, ay, qué bacán, qué chévere. Pero cambia el mundo cuando es accesible para todo. ¿O no? Ah, esa anda. Esa anda. Muy bien. Continuamos. Mario Alberto Martínez González. Hola, Roberto. Tengo un certificado de viaje para un crucero. Me muero. Con Royal Caribbean. ¿Qué tal es viajar con esa empresa naviera? Disculpa, pero estoy hablando. Nunca he viajado. Más rápido te contesto. Nunca he viajado. En esa compañía. Y tampoco he trabajado. No. A ver, ¿de qué? Daniel Valladares, para variar, está conversando. Y vamos a hacerle una cosita para que Daniel Valladares entienda. Muy bien. No. ¿Qué pasa, Daniel? Sí, lo he hecho como diez veces. Hace de que más gente, menos gente pueda leer sus mensajes y pueda escuchar ellos sus mensajes. Y si hay una pregunta, se las pueda contestar. As easy as that. Fácil como es. Continuamos. Melissa Macbeth, Roberto. ¿Cómo es tu nutrición diaria en desayuno, almuerzo y cena? A ver, yo no voy a mostrarles cosas porque no soy influencer. Yo hago videos para YouTube. Así que lo que yo haga en sentido no preocupa mucho. Ahora, si te da una curiosidad, también tú para saber que tan como bien, yo no me preocupo tanto por el sabor. Yo como lo que hay. No es que tengo yo una dieta y tal cosa. O sea, no, no, no. Yo como lo que tengo, pero trato de que sea lo nutritivo, ¿no? No sé si se entiendes. Eso es más allá de una dieta y una rigurosidad. No va por ahí. O sea, yo sí soy de los maniáticos nerds, probablemente. Y cuando vamos a un supermercado, mire el otro. Sobre todo en Estados Unidos, porque ahí hay toda la información. Acá no. Esos autógonos, eso es una copudez. Eso me da una hueva. Pero bueno, es un comienzo, ¿no? No, en Estados Unidos sí hay, dice, los nutrientes. Y sí he tomado muchísimas veces decisión por la mayor cantidad de nutrientes positivos para mí. ¿No? Vitaminas, que no tenga tantas calorías también, ¿no? Tiene una serie de cosas por el estilo. Siempre. Lo he hecho siempre. A veces sí y a veces no. Por ejemplo, cuando yo iba a comer mucho mantequilla y maní, yo sabía que era malo para el colesterol. Pero no tiene tanto colesterol tampoco, ¿no? Porque el maní tiene un colesterol muy, no es tanto el colesterol. Pero claro, si te empujas, si te empujas una libra en dos días, es otra huevada. Es que valía cuatro dólares y es buenazo. Y comérmela de Concord Grape, chucha. Lo máximo. Yo por eso no quiero hablarte de lo que yo, pero no te quiero mentir. ¿Tú crees que yo sí soy nutritivo? O sea, me he nutrido perfectamente como un libro. No. No. No, no es así. Yo no soy influencer. Ah, por favor. No me tomen por ese lado. No me tomen por ese lado. Yo les estoy contando algo bonito, agradable y punto. Nada más. No, no, no es que yo. Porque yo, o sea, porque yo no lo hago, no lo van a hacer. No. Usted hágalo porque cree que es mejor para hacerlo. Y si no, no lo hago. Si no ríes a mí, cojo de eso nomás. Continuamos. Henry G.M. Nero Mickey Russo. Cuando digo familia, bueno, estás hablando de otros que están hablando, yo no puedo. Me tengo conversaciones. Muy bien. Pero vamos a hacer lo siguiente. A Henry también le vamos a hacer la misma advertencia. Para que no aumenten el, ¿cómo se llama eso? El spam. Son cinco minutos van a estar baneados. Para que se den cuenta. Si siguen, bueno, ya será diferente. Netflix Latinoamérica. Lo que Latinoamérica necesita es educación, weón. Con educación podrías alimentar. Pero ¿de qué te sirve alimentarte y ser un nadie en la vida? No, pues. No, porque si estás bien alimentado. No, ¿por qué vas a ser un nadie en la vida? Si estás bien alimentado, tu cerebro está bien, tú vas a buscar la información. Ahora ya no se necesita pagar los miles de dólares para ser universitario. Señor, eso ya, sáquese usted de la cabeza. Eso ya, ya estamos en la era de la información. Ya no es así, ¿ah? Ya, eso es relajo. Si tú estás esperando que tu papá te pague la carrera en la universidad, es otra cosa. O estás esperando que el gobierno te pague la carrera y está tirando piedras en la primera línea para que te pague la carrera, para que educación gratitud, ese es otro tema. Ese es otra historia. Que no digo que esté mal, pero ¿tu vida vas a dejarla pasar por la primera línea? ¿O porque tu país va a avanzar? ¿Vas a dejar tú de nutrir a tus hijos? ¿O dejar de tú educarte? Porque el país tiene que avanzar juntos, no sé, eso nadie te lo va a creer. Es una excusa para no avanzar. Es una excusa para estar viendo en tu casa con tu ilusión o con tu remoto. No es para accionar o para salir con amigos a chelear y no a conversar de temas interesantes. O sea, es otra cosa. Uno no puede culpar al Estado por ese tipo de cosas. Uno responsabiliza al Estado cuando quiere ayudar a otro. Uno mismo, en su modo, primero tienes que preocuparte por ti. Primero tienes que estar tú bien informado, bien nutrido y todo. Porque si no, no le pedías a otro. Primero preocuérdate por ti, después por el resto. Así es la ley de la vida. Muy bien. Continuamos. Ami Toika. Hi Roberto, saludos de Finlandia. Epa, claro, Toika Kala. Claro, Marimeco. Es de Finlandia, qué chévere. Lejísimos y preciosísimos. Y acá están en el otro lado. Ahí está Finlandia. Qué chévere, qué bacán. Qué bonito país vives tú. ¿Y hablas español? Claro, debes hablar castellano perfecto. O escribes y todo el tema. Si no, no estarías viendo esto. Porque yo aparte, bueno, yo no hablo rápido. Pero tienes que saber español. Porque si no, me vas a entender. Claro, en Finlandia, en Europa, ellos ya. Estos ya son Nokia, pues. Ah, no, pero Nokia es finlandés, claro. Ya eso saben. Pues en Finlandia de la gente. Esto que estamos hablando ahorita nosotros de la nutrición, esto hace 50 años lo han hecho en Finlandia. O 60 años. Latinoamérica todavía. No había, no lo empezamos. Ellos ya tomaron medidas esas. Hace muchos años. Ya se dieron cuenta ellos que la nutrición es muy importante. Ya, y muchos años atrás. Institucionalmente como país. Acá todavía no. Acá estamos en otras cosas. Acá todavía los partidos de izquierda, esos que ayudaron mucho al desarrollo de los pueblos en tu país, acá todavía están repartiendo ricos ante pobres. Quitándole al rico para el pobre. Y robin juntas y hueviando. Están en esos temas. Y hablan de esas cosas. Y que la confíen para dónde va la plata. ¿Dónde va la plata? Están preocupadísimas por la plata nada más. Nada más. Así es, pues. Así es la política en el tercer mundo. No. Muy bien, continuamos. Pedro Fraide, de nuevo. El internet es un arma de doble filo, manja. Necesitas tener la capacidad de filtrar, discernir bien la información. También hay muchas veces. No, eso, pero no, pero no es así. Pero no, no. Bueno, es una advertencia lo que dices tú, ¿no? Pero no la vas a evitar por eso. No, por supuesto. Bueno, todo es de los del filo. La imprenta que inventó Gutenberg. Cuando inventaron la imprenta de esta máquina va a brotar la verdad y la puta madre. Y mira, al final, carajo, periódico chiche y la puta madre. Ah, pero eso no es por eso. No, no por eso. Lo que yo estoy diciendo es otro sentido. Hay que tener cuidado, por supuesto, hay que estar al tanto. Pero siempre sabemos que es la verdad y no sabemos cuál es la verdad. Bueno, algunas personas creo que todavía no. Pero es otro punto. Pero es otro tema. Y ese es querer complicar la historia del video. Ese pone palito. Pero entendible, ¿no? Se entiende, se entiende. Tú le das la vuelta a las cosas, está bien. Te pareces a mí. Douglas Daher, de acuerdo contigo. Muy bien. Ah, Sam, muy bien. Jono, un cuarto de pollo. No sé. Ah, bueno, estás corrigiendo. Ya no corriges porque ya pasó y tanta gente escribe que no se va a notar. Remisoria. Normalmente, ¿cómo y dónde vas a buscar información de algo cuando estás en internet? En Wikipedia me sirve mucho. Depende, ¿no? Depende de la información. Pero yo creo en Wikipedia. Hay mucha gente que cree que Wikipedia es algo como que no dice la verdad, ¿no? Como que, ay, como sea en internet no dice la verdad. Yo creo que Wikipedia, por el sistema que tiene, es la información más, ay, no sé la palabra, pero mejor de la historia y la humanidad. Porque no la está haciendo un grupo de gente y no la hace un tipo de gente. No la hace cualquier gente. Toda la gente. Toda la gente que se interesa a internet. Y eso va filtrando. Y ahí sale, de la discusión sale la luz. Ese concepto es por Wikipedia. Yo lo he corroborado siempre. Ahora, no vayas a buscar a Wikipedia puntos de vista porque no lo vas a encontrar. Ahí hay facts. Hechos, demostrados y ta, 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 ta. Es nada más. Ese tipo de información. Para puntos de vista y para ese tipo hay otro tipo de publicaciones, ¿no? Que son blogs, otras cosas. ¿Cuántas? Hay pubs, hay miles de cosas. Millones de libros y otras cosas. Para literatura, para todo hay otras cosas. Pero para hechos, Wikipedia es muy confiable, por supuesto. Si no confías en Wikipedia, ¿en quién vas a confiar? Porque los enciclopedistas eran unos cuantos los que hacían esto. Y era el punto de vista de ellos, ¿no? Yo compararía un poco Wikipedia con YouTube y la televisión con los libros, ¿no? Los libros, o sea, es la enciclopedia, perdón. No los libros, no los libros. Los libros, los libros, la enciclopedia, ¿no? Son libros de información que lo hacían diferentes personajes y todo el tema. Muy bacán y todo. Pero era lo que ellos querían decirte. Ahora no. Ahora es, eso es la televisión, ¿no? Ahora es como si fuera YouTube, donde hay todo y tú escoges lo que más te interesa. Pero hay todo, ¿no? Nos hace más libres. Por eso soy libertario. Wilmer Vilchen Linares. Hola, Roberto. Saludos desde New York. Muy bien, saludos. Ahora viene Douglas Dacher. Muchas desigualdades en el Perú de Latinoamérica, por supuesto. Cecilia Herrera. Muy bien, hola, Cecilia. Yo soy otra persona que también conozco en persona. Es una ex compañía de trabajo de mi hermano, Cecilia Herrera. Roberto. Él, algunos pueblos, tener hijos es mano de obra. Eso, eso. Pero ese es un concepto, Cecilia, virreinal, incaico, preincaico y toda la puta madre. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es todo un tema. Hay mucha gente que tiene hijos porque tenía tierras grandes. Entonces, por eso tenían 10 hijos, 8 hijos. Es un concepto extremadamente religioso, señores, que hay que cambiar. Hay que cambiar porque hay que valorar al ser humano más que a la riqueza. Eso es valorar a la riqueza porque le está importando a la tierra, la riqueza a la familia y no al individuo como persona. ¿Entienden? Muy importante punto. Muchas gracias, Cecilia, por tu aporte. Bienvenida siempre, por favor, comadre. Gracias. Fernando García se ríe. No sé qué será. Bueno, si yo me río, ¿por qué no se puede reír Fernando García? Wilmer Vilchel Inara. Roberto. ¿Cómo es tu nutrición del día a día? Le contesté a otra persona más arriba, caballero. Pero trato de comer más que por el sabor, por los nutrientes. Pero en general lo que haya. No compro comida especial. Lo que sí o nunca como es chancho nunca, jamás en mi vida. Y carnes en general, muy poco. Muy poco. Yo trato de no comer carne. Pero no porque sea ni vegano, ni vegetariano, ni no. Me encantaría hacerlo, pero es bien difícil. Bien difícil ser vegano. Para mí es muy difícil. Para mí es muy difícil. Pero trato de no comer tanta carne. No, trato de comer tanta carne. Y trato de comer frutas y verduras lo más que pueda. Frutas durante el día. La fruta es como snack, ¿no? Sentado así, no como fruta. Me gusta más durante el día. Y verduras sí lo más que pueda también. Yo en los barcos de crucero que viví 10 años, yo un gran porcentaje de mi plato lo llenaba con verduras y frutas. Pero después me comía como 8 postres también y me cagaba todo. Mi ruina son los postres, los dulces. Esa es mi ruina. En nutrición. Porque el azúcar es terrible. Así que, pero bueno, ya está hecho. No, ya está hecho. Abel Sierra. Hola, Roberto. En países como México las gaseosas y los snacks se venden a forro. Por supuesto, yo sé. ¿Y tú dices a forro, Abel? ¿No estás confiado? Eso es en Cataluña. No se dice en México tampoco. ¿Lo has aprendido en este canal? Qué bueno. Gracias. O ya están en México dicen a forro. Muy bien. Bienvenido. Hablar como peruano. Me encanta. Hablen todos como peruanos. Muy bien. Continuamos. Douglas Daher. Pero hoy en Lima, en la zona urbana, la gente tiene máximo dos hijos, claro. Pero en la clase media, baja y en provincias, falta información. Y los jóvenes adolescentes se embarazan desde los 14. No se embarazan desde los 14. La niña que nace de los que tiene 14 se embaraza en Miraflores, San Isidro, La Molina, en este, no sé, en otros barrios, de clase media para arriba, en otras ciudades, puede abortar. Y las niñas de ellos no, pero es un acceso. Pero igual hacen las mismas cosas. Sí. Eso es así. Entre otras cosas. Franco Mendizábal. Robert. Piensas que la industrialización ha empeorado las dietas en Latinoamérica, ha empeorado y mejorado todo. Desde la contaminación, erosión del suelo, sequícer y pérdida de conocimiento de verduras. No, todo es conocimiento. No, no. No es así, ¿no? Está bueno que hay industrialización, claro. Si no, no tendríamos esto en mi mano. Lo tendrían solamente unos cuantos de arriba y yo no lo podría llegar a mi mano. Hay que ver las cosas por el lado positivo. Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Así es. Así es. No, no, no. Hay que manejar eso. No hay que irse a los extremos, ¿no? No como carne nunca más. Esas cosas radicales tienen que ver más con la personalidad que con la realidad que necesitan. ¿No? Pero bueno, eso es un punto de vista muy personal también, ¿no? No me sigan. No me hagan caso. No quiero ofrecer a nadie. Coin Collections. No puede haber educación sin nutrición. Y no puede haber educación sin inteligencia. Muy bien. Continuamos. Bienvenido a Coin Collection. Nunca te había escuchado por estos lados. Mariel Hurtado. Es importante retomar el hábito de comer de casa. La manipulación de alimentos es garantizada, mira tú. Y mucho más sano los alimentos sin introducir frutas y verduras dietas mediterráneas. Bueno, pero ese es un estilo de vida que no todo el mundo se puede dar, lamentablemente. No sería ideal. Pero si tuviéramos ese estilo de vida, tampoco otras cosas no tuviéramos. Probablemente eso tampoco tendríamos, por tener ese estilo de vida, ¿no? Hay que buscar la buena comida, nada más. No hay que hacer que otros hagan por nosotros nada. Hay que hacer nosotros las cosas. Yo, mira, viví 10 años en barco y crucero. Yo tenía toda la comida ahí al frente. Yo escogía lo que era mejor para mí. Yo podía haberme ido al comida mierda, porquería y media. En los barcos y cruceros todavía gringos, imagínate. Pero yo escogía la comida. Y es así. Y es así. Hay que hacerlo. Hay que, hay que, uno mismo tiene que coger lo mejor de la comida. Y no es caro. Sáquenlo a la cabeza. Es aburrido, sí, perfecto. Ya estoy de acuerdo. Es aburrido, es menos. Es más atractivo la bolsa de chisitos con colores y con el Vicky Mouse que te saluda. Por supuesto que sí. Nadie lo va a negar. Pero ahí es el esfuerzo que tienes que hacer para vivir mejor. Es el esfuerzo ya tuyo, ¿no? Que tienes que hacer tú. Decir, bueno, pues, hoy día me como un chisito, no hay ningún problema. Pero ya mañana me como la manzana. Y pasado me tengo que comer otra manzana y después una pera. Y después una mandarín. Y bueno, ya después me vuelvo a comer otro chisito. Pero si te come chisito todos los días, la caga. La gente come chisito todos los días y el domingo come la fruta. No, pues tienes que estar al revés. Cómete todos los días fruta y un día chisito. Chisito es un cheese balls peruano. Unos de estas snacks. ¿Cómo se llama esto? En México, ¿cómo se llama? Sabritas. A mí me gustan mucho las sabritas. Esas cosas. ¿Me entiendes? Esas cosas. Está más. Nada más. No es. Douglas Zahar. En Cuba están en extrema pobreza. No hay ni para comer. Eso está en YouTube. Claro. Pero es por temas políticos. Por temas políticos, señores. Nicolás Velázquez. He visto que en París están aportando harto a este tema. Mira tú, claro. Es que ese tipo de cosas, no de problemas, sino de tipo de cosas, no se puede poner la palabra, tiene que ver ya cuando la gente ya, un país ha pasado, pues ya comió, ya no se ha preocupado en la comida, entonces ya tiene para pensar en otras cosas. Yo esas cosas me ocurren a mí porque yo tengo la suerte de haber nacido en una sociedad donde yo no estuve preocupado en qué comer. Yo tenía siempre mi plato al frente, siempre, siempre. Nunca, yo nunca en ningún día de mi vida yo estaba preocupado. ¿Y qué mierda voy a comer hoy día? No, nunca ha sido así. Y me refiero por no tener la plata, ¿no? Nunca ha sido. Entonces yo siempre he tenido la alimentación. Entonces mi mente ya es como un privilegio. No dicen que es un privilegio. Es un privilegio. Es que la palabra privilegio a mí me parece como no, no sé, no sé. Yo la manejo mal, tengo un rollo con esa palabra. Es un tema interno personal. Pero siempre he tenido la comida. Entonces yo he tenido tiempo para poder pensar en otras cosas. Para poder, digamos, dedicarme a viajar, ¿no? No, dedicarme a leer cosas de cultura, ver otras cosas. Si hubiera estado solamente pensando en comida, yo no hubiera podido hacer eso. Hubiera tenido que trabajar todos los días de mi vida y tenía que estar ocupado en los intereses de otras personas, no en los míos, porque soy un empleo que trabaja para otros, ¿no? Por eso yo trabajé solamente 10 años en los barcos, porque yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Necesitaba la plata, caballero, ¿qué tenía que hacer? Pero sentía que estaba perdiendo mi tiempo por trabajar y perder mi tiempo con otros. Y era de todos los días, ¿no? De todos los días. Yo a veces tenía que trabajar, miraba por la ventana del barco y decía, afuera estaba una ciudad, ¿no? Puta, dice, ¿qué mierda hago yo acá? Y ahí afuera está Hong Kong. Otro día, puta, qué mierda hago yo acá. Allá está en San Tomás. Así era yo. Pero bueno, tenía que trabajar. Debería poder tener la plata, ¿no? Entiendo, una cosa así. Si yo hubiera tenido la plata, hubiera estado en Hong Kong, hubiera estado en Miami, si hubiera en esos sitios. Esa es la verdad. El dinero te da cierta... No es lo mejor del mundo, no es lo ideal, no es la meta de todo el mundo, pero te da cierto tiempo para tú poder tener tu cabeza en pensar otras cosas. Que son más entretenidas que trabajar para otro. ¿Ya? Continuamos. A ver, Nicolás Velásquez. ¿Con granjas urbanas en el techo de los edificios también? Claro, por supuesto, eso hace mucho. Eso hace bastante. Paolo Coro. Esta pandemia nos ha dado una enseñanza de una mejor convivencia, en todo sentido, hasta en el hábito alimentario. Sí. Sería una pena que después de la pandemia no hagamos aprendido nada. Algunas personas no van a aprender, ¿no? Y va a ser una pena. Pero tú preocupes que... Por cada uno. Porque hay mucha gente que no, ni sabe lo que es la pandemia, creo. Yo hablo con muchas personas así, no saben, saben que hay algo, pero no saben muy bien lo que es. Así que imagínate cómo será esto, peor, pues. Todo proyecto, desde cuándo eres gay, de siempre. El gay no se hace ni se deshace. El pueblo latino es uno anterior al romano y se transformó en los países franco-italianos y romanos. Muy bien. Somos hispanos, eso. Hispania. Muy bien, ahí viene etnia musical. Saludos, Roberto. Gloria. Genial como siempre, por supuesto. Es cubana por parte de padre y tiene muy clara la situación de la isla. Así como tú. Educación nutricional, sin dudas, lo primero. Claro, su papá es cubano y ella es guatemalteca, porque es de Guatemala. Porque en Guatemala hablan así. Yo no estoy en mitad de los acentos, pero puedo recordar. Me encanta cuando habla de ella. A mí me creería la gente, que a mí me gustó Gloria Álvarez porque hablaba como guatemalteca. Él conmigo no sabía quién era ni qué hablaba ni nada. Pero di algo de la guatemalteca. Le hablaba de Maña y me decía, Maña, de Guatemala, qué bacán. Comenzé a hablar y me gustaba cómo hablaba. Y después dije, Maña, hablaba cosas y entretenías tan bien. Pero yo la conocí por su acento, por querer escuchar acento guatemalteco. Porque yo me gusta de escuchar los acentos. Da lo mismo lo que están hablando. El acento me llama la atención. No sé, es un viajero, pues. Y después comenté, Maña, qué interesante lo que hablo. Y ahora, por supuesto, disfruto doble. Porque disfruto su acento guatemalteco y disfruto lo que habla, que fue muy interesante. Muy chévere. A ver, me pasé a alguien. Arriba de la volada. Yo diría que Latinoamérica necesita educación, pero no la que existe actualmente, ya que está descontextualizada. El sistema académico solo busca fuerza laboral. La esclavitud ahora se llama empleo. Y el Perú, service. Claro. Por ese motivo, Arriba de la volada, no hay que confiar en los políticos en nada. Nada. No hay que confiar en nada. Hay que hacer tu vida por tu cuenta. Por tu cuenta. Y los políticos es para ayudar al grupo. Eso sí. Pero tú tienes que preocuparte por tus proles. Por ti. Por tu pareja. Por tus hijos. Por tus mascotas. Tú. Esa es tu responsabilidad. No del gobierno. Del gobierno para que sea masivo para todo. Cuando a ti te preocupa el resto, ahí te metes en política, ahí votas y todo por el resto. Pero el resto de tu vida, tienes que estar tú preocupada por ti. Claro. Por supuesto. Si no te preocupas por ti primero, nunca vas a poderte preocupar por los demás. Es mentira. Si tú no te preocupas por ti y quieres ayudarte a los demás, mucha gente va a pensar que lo que quieres es lucrar de esa ayuda. ¿Qué ocurre? Muchísima gente lucra por ayudar a otros. Demasiada gente en el mundo. Terrible. Eso es espantoso. Un crimen. Pero bueno. Y en los políticos lo hacen porque no lo van a hacer los otros. Reducir los impuestos. Impuestos políticos. No. Ay, qué fácil. Imagínate si fuera eso. No. No es eso. Impuestos de emprendimiento. Más trabajo. Muy bien. No. No es tan sencillo. Lamentablemente. Ojalá que fuera así de sencillo, pero no lo es. A ver. Continuamos. Está media lenteja esta vaina. A ver. Más trabajo. Mejores sueldos. Muy bien. Qué fácil. Todo se ve. Alfredo Cácero Sánchez. Roberto, un abrazo. Tiempo que te sigo. Gracias. Y primera vez que te veo en Lima. Muy bien. Sí. Eso no sé si es un elogio o no, pero bueno, así es. Es por la fucking pandemia. Pero gracias. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Muy bien. Alguien dice papi. No sé qué será papi. Tigre águila del fin. Lo que se necesita es esterilización masiva de pobres. Igual como lo hizo Fujimori. Qué horror. Qué horror. ¿Cómo va a ser eso? Mira tú. Te gusta lo fácil. Lo fácil empieza bonito. Y mira cómo termina Fujimori. Por lo fácil. Por querer ganarse el corazón de los peruanos. Fácilmente le pasó todo eso. Él estaba muy intencionado en quedar bien con los peruanos. ¿Por qué quería quedar bien con los peruanos? Porque estaba tapando la porquería que hacía atrás y que parece que los hijos siguen haciendo. No, Fujimori no es un ejemplo de nada. No, no es un ejemplo de nada. Para nada. Habla Paisa. Bienvenida nuevamente. Paisa, ¿tú estás viendo mis videos o solamente me sigues en Facebook? Tienes que entrar y darle publicidad a la publicidad. Si no, no me caen. Es otra amiga que ya está todos los días viniendo que también la conozco físicamente. He trabajado con ella en un barco de crucero en mi mejor contrato. Yo no sé si para ti fue tu mejor contrato, pero para mí el mejor contrato fue el que lo hice contigo. Y por ti. Fue Lotion. ¿No? Que nos pasó de todo. Todo. Casi me votan cuando tú te fuiste y toda esa serie de cosas. Pero fue mi mejor contrato, el Lotion Princess. El segundo en el Pacific también estuvo bueno, pero en Lotion hubo mejor gente. Y tú eres una de ellas. Y tú y todos nuestros amigos mexicanos que hemos tenido ese contrato. Edu y peruanos también. Edu. Ojalá los mazones no hubieran separado al imperio de las Españas. Mira, el Edu está en... ¿En qué estás tú? ¿En qué andas? En beta. Oscar Canelo. Creo que es muy reductivo tu análisis. Muy reductivo. La pobreza es multidimensional. Y el acceso a la buena alimentación está relacionado con la falta de recursos. Bueno. Yo creo que no. Yo creo que está relacionado con esto. Con el conocimiento. Pero bueno, es un punto de vista. Así es. Para eso siguen los congresos. Para eso siguen los parlamentos. Para que la gente intercambie y se tome la mejor decisión. Continuamos. Vos no sos Dios para decir eso. ¿A quién le hablas tú? Alfredo Cácero Sánchez. Es cierto. El modelo económico del 92 ayudó a lograr que el Perú sea lo que es hoy. Muy bien. No me acuerdo en España. El 92. ¿Por qué el 92 es el gobierno de Fujimori desde el 90? ¿El 92? ¿Qué pasó en el 92? ¿El 90? No sé. Oscar Canelo. Quizás está confundiendo buena alimentación con resolver el problema de desnutrición. Ambas cosas en la órbita de la pobreza no están necesariamente relacionadas. No sé a qué te refieres. Alejandro. La población de Latinoamérica come muy poca carne. Pero no creo que necesariamente... Hay formas de cómo sustituir la cama. Las proteínas. De mejor manera. Que son mejores que la carne. Pero la carne es muy cara. Pues ese es el tema muy cara. Es la carne. Y no solamente cara en el momento en que vas a comprar el supermercado. Sino cara para el planeta también. Ese es todo otro tema también. Ese es todo otro tema. Que por supuesto no tiene que ser que no comas carne nunca más en tu vida. Sino que se disminuya la cantidad de carne. Para que haya menos producción de vacas. Y más tierras para naturaleza. Nada más. No es que no lo hagas. Si tú no quieres hacerlo, bacán. Perfecto. Mucho mejor aún. Mucho mejor aún. Pero un gobierno o tú no puedes obligarle necesariamente a eso. Creo yo. Depende de cada uno. Depende de cada uno. Si tú quieres. Si eres capaz de llegar a ser vegano. Pues olvides. Pero no es fácil. Para mí. Ahí se da influencia. Ahí se habla por mí. Perdón. Edu. En Chile de educación. Se secuestró por el Partido Comunista. También usted. Usted está aquí. Habla, 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 habla. Opina y opina. Muy bien. Latinoamérica es muy rico. Pero el repartimiento de las riquezas. Claro, claro. Pero ahora tenemos algo que ya no se va a necesitar repartir. O sea, se va a repartir libremente. Así que ahora ya no nos podemos quejar de eso. Eso es una cosa que hay que quejarnos, por supuesto, porque es verdad lo que tú dices. Pero en esta nueva era de la información ya todo cambia. Ya todo cambia. ¿Cuántos millonarios, multimillonarios? Porque la gente muere por ser millonario y multimillonario y han venido solamente por la información. Ya no es por la plata que te darán ni lo que robaran. ¿Cuántos hay en todas partes? Así que, ojo con eso. No digo que tú seas millonario ni nada, pero que puedas hacer algo. Yo, por ejemplo, te hablo de mí. Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que tenía un canal de YouTube y me iba a dar recomer. Jamás en mi vida. Jamás en mi vida. Y ahora lo tengo. Y es mi sueldo, mi ingreso máximo. Yo no tengo ningún... Es el ingreso más grande que tengo ahorita. Alucina. Tengo otros ingresos, pero ese es más alto que los otros. Alucina. Alucina. Abel Sierra. Hola, Roberto. Creo que las menestras son el alimento del futuro. Son muy nutritivas y muy económicas, por supuesto. A mí me encantan las menestras. Las puedes preparar de mil formas, ¿no? Y son ricas, son bien. Y se le echas de aceite de oliva más rica todavía. Bueno. Cecil Herrera. Pobre Venezuela. ¿Cuántas generaciones se desnutrida? Sí, pues ahora. Bueno, pero la mayor cantidad de gente se ha fugado. Sí que están en otras partes. No se han quedado ahí tantos gente. Bueno, hay gente que se ha quedado. Pero han salido millones. Millones. Precisamente por eso no esos temas, porque no había para comer. Qué loco, ¿no? Qué increíble. Uno de los países más ricos de Latinoamérica. Por eso digo, no es nada. La plata no importa. Lo que importa es el conocimiento. Nada más. El conocimiento no te lo roba nadie. Esta huevada. El celular sí te lo roba. No te lo roba nadie. ¡Guau! Viene un huevón y se lo chorea. Pero el conocimiento no te lo roba nadie. El celular sí te compra el sol. Dios mío. El conocimiento no se lo roba nadie. Con el conocimiento, tú cruzas las 50.000 fronteras y las 50.000 crisis de tu país y tú siempre vas a poder... Ahí está adentro. Eso no te lo quita nadie. Tu casa, tus bienes materiales. Eso sí. Alan García te caga. Chávez te caga. AMLO te puede cagar. Claro. Pero tu conocimiento no. Nunca. Continuamos. Muy bien. Vamos a hacer una paradita acá para darle una advertencia a alguien. Y continuamos. Wilmer Vilches Linares. Roberto. Falta hacer videos por los conos de Lima. No he podido ir a los conos de Lima porque estamos en cuarentena. Por las playas de Asia, menos. El invierno. Las casas, ahí quiero yo. Los barracones no es muy peligroso y me van a robar mi cámara. Barrios Altos también. Por el Cerro del Pino, también. Ya les he explicado su tema innumerable veces. Te lo explico de nuevo. Yo no quiero que me roben mi equipo. De cámara. Me van a robar. O tú crees que es discriminatorio decir eso. Anda tú. Tú no eres discriminatorio que te roben tu equipo. Continuamos. Abel Sierra. Hola Roberto. En México hay pueblos en los que no hay. Ahora. Porque siempre se ofende la gente. Si tú vives en uno de esos lugares, invítame. Yo voy y soy feliz. Pero no puedo ir así sin conocer a nadie. Yo en el medio. Me tengo que poner serio. Porque la gente. Yo lo tomo a broma y la gente no me entiende mi humor. Después es terrible. Y yo leo cosas. Pero yo no quise decir eso. Yo en el comienzo de este video les conté que yo viví un lugar rural a las afueras de Huacho. En el camino al pueblo de Ámbar. Ahí en esos lugares no pasa nada. Pues feliz. Pero lamentablemente los barracones son un lugar bien peligroso. En los barracones la gente es un peligroso. Y es más probable que te puedan robar. Entonces no vale la pena ir a un lugar que te van a robar. Continuamos. Abel Sierra. Hola Roberto. En México hay pueblos en los que no llega la luz. No llega el teléfono o el agua potable. Y sin embargo llega la Coca-Cola. Bimbochitos es terrible. Eso es espantoso. Eso es la televisión. Es el producto de la televisión. La televisión. ¿Cuándo llega esa canción que había antes? También terrible. Es la televisión. La televisión ha llegado primero. Y ha llegado la noticia. No ha llegado, digamos, el programa que la gente coma bien. Si no ha llegado Mickey Mouse y esas huevajos. Es terrible. Eso es bien jodido. Bien jodido. Continuamos con Cecil Herrera. Roberto. En los asentamientos humanos es más barato la gaseosa que el agua. Imagínate. Qué loco. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Eso es tú sabes por qué, ¿no? Es por tráfico. El agua le trafican. Y es su propia gente jodiendo a su propia gente. Espantoso. Espantoso. Terrible. Y no solamente el agua. La tierra también. El espacio. El tráfico de tierras. Y cómo acá ha habido un abuso por parte de la gente. ¿Cómo se llaman estos? Los traficantes de tierras. Tienen un nombre especial. Terrible. Es espantoso. Espantoso. Y ninguno de esos se pidió pizarro. Pero me... Continúo. Usuario 01. Roberto. Me estoy comiendo unas Pringles. Viendo tu... Muy bien. Los Pringles, tú sabes que es papa falsa, ¿no? Papa inventada. Las Pringles, una vez, yo leí un artículo, medio rojete, por supuesto, ¿no? Meo como un listón. Que era la gente que las comía por el estatus. Pero no por la nutrición. Porque venía un envase diferente. Te hablo de una cosa antigua de Estados Unidos, ¿no? Porque venía un envase diferente. No era en la bolsa. Sino era como comprar whisky en caja. Como comprar vino en caja, ¿no? El vino es igual. Pero poner en la caja es simplemente más caro. No le cambia el sabor al vino. Nada. Es un tema de marketing de acá. Eso es solamente con educación. Solamente con información. Pero en un cerebro nutrido. Si es un cerebro no nutrido, te entra la información y no aprendes ni mierda. Eso es más complejo que eso, ¿no? Más complejo. Pero se entiende. Muy bien. Carlos Díez León García. Saludos de San Miguel. La educación es importante para que los niños tengan una buena enseñanza. Y la nutrición, claro que ayuda a que las personas estén bien alimentadas. Por supuesto, una que otra. Pero la buena alimentación es mucho más importante que solamente estar bien alimentado. No tiene que ver con toda tu vida. Es para siempre. Porque somos lo que comemos. Entonces, yo ahora estoy a punto de terminar. Vamos a ver lo que dijo Jaibo. Roberto, no extrañas tu jugo. Ver por su padre. Ah, me hubiera querido leer. Me hace provocar. O sea, no. Acá no me hago eso. No me hago eso. Porque acá no. O sea, es que no venden, pues. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Este. No soy, por ejemplo, tan magnético en ese sentido. Tendría yo que comprar. Comprarme las verduras. Y tendría yo no a ese tipo. Como soy viajero, soy así. No hago eso. Por eso me gustaba mucho México. Ahí sí me en tu cara. En tu cara te sirve en tu jugo. Tú sabes lo que te estás metiendo. Y encima bacán porque tienes tu casero. Entonces vas al día siguiente. Yo tenía mi casera en el mercado. Casera le hicimos en el Perú. Que tú vas y le compras siempre a esa persona. Te encariñas con esa persona. Te cae bien esa persona y vuelves. Porque en el Perú valoramos. Bueno, con todas partes. Valoramos el buen trato también. No nos comparíamos a máquinas. Nunca vamos a comprar máquinas. A menos mi cultura en el presente. No sé en el futuro. Pero me gusta. Porque llegaba la señora. ¿Cómo está? Yo me hacía. Pedía mi canal. Mis vainas así. Y la señora me preparaba. Conversaba con su hijita. Y todo mi juzgo. Me iba a mi casa. Todos los días. Así es en las tardes. En el metro Cuauhtémoc. En el mercado Juárez. Le mando un saludo a la señora. No me acuerdo su nombre. Pero a ver si me vea un día. Porque yo le conté. Ya sabía que tenía mi canal y todo. Buena gente la señora. Ernesto Guillermo Heidendorf. Vía Cava. Saludo a Roberto. De acuerdo contigo. Otro tema es el control de calidad y los alimentos. Eso por supuesto es todo otro tema. Claro. Eso es todo otro tema. Muy bien. Entonces ahora. Como ya estamos a un minuto de terminar este video. Hago lo que es tradicional aquí. Irme totalmente abajo en el último comentario. Y apretar ahí. Muy bien. El último comentario es de Martín Garrix. Roberto. Buenos videos haces. Hoy vi el video que estuvo muy bueno. Listo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a agregar a Mark Linden. Si es que hay una pregunta. Un fucuimorista dice. Diciendo burro. Ajaja. Tú estás conversando. Ah. Estás conversando acá. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dice Franco Mendizal? Roberto. Eso de decir que las verduras crudas es buena. Es algo tercero. Dice. Ah. Mira tú. Todos sabemos que al vapor se aprovechan más las vitaminas. Lo mismo con la carne. Hay cortes más sanos del mismo animal. Bueno. Muy bien. Vamos a terminar con esa aclaración de parte mía. No te puedo discutir porque no tengo entendido. Yo tengo entendido que lo crudo es mejor. Tiene más sus componentes. Que al cocinarlo baja un poco. Pero según tú dices que no. Yo no sé. No te puedo discutir porque no lo averigué. Habría que averiguar y convertir. ¿Y cómo se llama eso? Y saber qué es lo mejor para uno. Como le digo en todas las transmisiones en vivo. Nos vemos en la siguiente transmisión. O sea. Mañana. Adiós. Adiós. And broadcast. Muy bien. Bye.